Continuamos aquí en la revista de la UNA y esta es la línea telefónica y le agradecemos que tenga esta apertura para contestar nuestras llamadas. La dirigente estatal de Morena en Guanajuato, Alma Alcaraz. Alma, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muchísimas gracias, estimado Javier, con el gusto de saludarte a ti, a todo tu equipo y a todo el auditorio, amplio auditorio que te sigue diariamente. Con el gusto de saludarte y saludarlos a todos. Gracias, Alma, gracias. Alma, pues mira, hay varios temas, pero yo creo que el principal que queremos conversar contigo es la circunstancia que ocurre en Apaseo del Alto. Es un municipio, lo platicábamos con mi compañero Luis García, que particularmente ha vivido hechos de violencia, de violencia a gran escala, violencia directa contra actores políticos, contra elementos concretos del orden. Bien, platicábamos también el tema de José Remedios Aguirre. Estos son los casos muy concretos que estamos observando. José Remedios Aguirre, su candidato a la alcaldía, es asesinado en plena campaña. También asesinan hace algunas semanas al jefe del mando único de este municipio en Villagrán, cuando se trasladaba sin uniforme. Es acribillado en la carretera panamericana a la altura de Villagrán. Y este último hecho, Alma, y hace unos momentos el secretario del ayuntamiento, Heriberto Ruiz, en Apaseo del Alto, mencionaba que se cuenta únicamente de 14 a 17 elementos de la Policía Estatal del Mando Único. 14 a 17 elementos en este municipio. Es una situación realmente grave la que se vive en Guanajuato, ¿no? Así es. Como bien lo dices, Javier, nosotros estamos sumamente lastimados por los hechos ocurridos el día de ayer de este brutal asesinato de quien fue nombrado director de tránsito. Realmente nosotros estamos consternados y también con un alto grado de exigencia hacia las autoridades, ¿no? De ninguna manera creemos que pueda continuar en esas posiciones ni Carlos Aguirre ni este otro señor Cabeza de Vaca. Este equipo de seguridad pública, este gabinete de seguridad pública que fue nombrado y están por ratificarlo o no en el Congreso del Estado, definitivamente no debe de continuar al frente. Es sumamente grave lo que nosotros percibimos, lo que la ciudadanía percibe es que el tema de seguridad ya se le salió de las manos desde hace mucho tiempo a la continuidad del gobernador de Márquez Márquez, ¿no? Porque sabemos que Diego es su continuidad, ¿no? Entonces, realmente el tema está rebasado. Consideramos que estamos en un estado fallido en el tema de seguridad pública. Un estado fallido, traducido, este, estamos hablando de un lugar en el cual se refugian todas aquellas personas que pueden delinquir porque existe un alto grado de impunidad. Y Guanajuato se ha convertido en eso, en un lugar de alto grado de impunidad en el cual no hay justicia y por lo tanto cada quien puede hacer lo que le dé su gana y no pasa absolutamente nada en nuestro estado. Entonces, definitivamente nosotros no confiamos en las autoridades estatales, nosotros tenemos que, estamos pensando, y ya lo están haciendo así nuestras senadoras, en recurrir a quien va a encabezar el Gabinete de Seguridad a nivel federal, que es Durazo, para que a través de él podamos hacer algo a nivel estatal, ¿no? Que de alguna manera, este, ya la federación retome, y obviamente la federación, este, gobierno electo entrante retomen las cartas en el asunto de este tema tan sentido, porque diariamente tenemos noticias, finalmente, ahorita esto es nota, obviamente, por el cargo, ¿no?, que iba a ostentar, este, nuestro compañero fallecido. Sin embargo, hay nota de asesinatos, de descabezados, este, de heridos, de lesionados, de víctimas de la violencia diariamente, y estamos hablando de toda esa zona, ¿no?, de los zapaceros, acámbaro, este, incluso los hechos que se dieron en la carretera panamericana, este, Querétaro-Celaya, todo, todo esa parte es una zona muy, muy, muy delicada, donde creemos que se necesita una estrategia emergente, este, urgente, y de mucha inteligencia, ¿no?, para poder bajar estos altos índices que existen de violencia. Así es. Estimado Javier. Este, oye, lo que nos llama mucho la atención es que esto no es nuevo, o sea, esto se viene recrudeciendo desde hace prácticamente tres años. De hecho, por eso, el Estado hizo una labor de convencimiento con la administración municipal anterior para que aceptaran el mando único. Se hizo una labor de convencimiento porque el alcalde anterior no estaba del todo de acuerdo con la idea de entregar su corporación. Finalmente, lograron hacer este mando único en Apasó del Alto. Hicieron la modificación hace dos años, este, que se venía recrudeciendo esto. Hace año y medio que entró en vigor, si mal no recuerdo. El tema es que, al no ser un tema nuevo, llama mucho la atención que estén destinando máximo 17 agentes para toda la cabecera municipal y zona rural de Apaseo. ¿No es algo de llamar la atención, Alma, que el Estado destine esa cantidad de elementos para una zona tan conflictiva? Definitivamente, de 14 a 17, o sea, no alcanzan, pero ni a recorrer una sola zona, digamos, ni siquiera la zona centro, o las colonias en su totalidad, menos las áreas rurales. Definitivamente, mira, nosotros creemos que tanto el tema del mando único es un tema que se tiene que analizar de manera muy puntual y justamente con nuestros presidentes municipales. Nuestros presidentes municipales, si hay que decirlo, están en zonas completamente complicadas, en temas de violencia. Entonces, ¿no? Definitivamente, si continúan o no con el mando único, si el mando único les arroja buenos resultados o simplemente les está estorbando, ¿sí? El espíritu, ya entiendo, del mando único es la generación de las coordinaciones entre los diferentes niveles de autoridad que existen dentro del tema de seguridad pública. Sin embargo, ellos tienen que revisar si esto les está funcionando o no les está funcionando, ¿no? Lo mismo, llámese, que ya sería en otras instancias, el tema del programa Escudo, definitivamente no tendría por qué tener continuidad, ¿no? Cuando se ha demostrado que es un fracaso, ¿sí? Y el tema de la estrategia completa de seguridad es la que se tiene que revisar a nivel estatal y enfrentarse de manera, no enfrentarse, ¿no? Sino de manera inteligente tener una estrategia que empiece a bajar los altos índices delictivos que se tienen, ¿sí? Entonces, definitivamente, bueno, 14-17 es una burla el tema este del mando único, pero como te digo, esta decisión la tendrán que analizar y revisar en su momento los diferentes presidentes municipales con sus cabildos, decidir si continúan o no con estos temas, con este tema del mando único. A nivel federal, te informo, el licenciado Andrés Manuel se ha pronunciado a favor del mando único, ¿no? Pero obviamente un mando único fortalecido y un mando único que de verdad funcione, ¿no? Creo que aquí es más el hecho de... más un tema de espectáculo del mando único que un tema que realmente no se esté aportando seguridad pública. Así es, pasamos dos etapas. Primero lo que es el establecimiento del mando único en varios municipios, entre ellos Apaseo. Posteriormente la entrada de la brigada militar, la policía militar, que también contrajo un ambiente de polémica, de controversia por su aplicación y no han permeado en esta circunstancia que estamos viviendo. Ahora bien, Alma, estamos hablando de una responsabilidad que tiene que ver concretamente con la de Álvar Cabeza de Vaca como secretario de Seguridad y finalmente el mando más visible y público y responsable de las fuerzas de seguridad pública del Estado. Pero también hay otra polémica y pasando a otro tema, tiene que ver con... bueno, relacionado... Tiene que ver con el papel de Carlos Samarripa como procurador de justicia, Alma. Hay una polémica en este momento y un poco la sociedad civil que hemos estado consultando. Está expectante por la actitud que tendrá la oposición o la consistencia que deberá mostrar la oposición en el debate, tan solo del debate. Es decir, el debate para ver si se discute la ratificación de Samarripa en el Pleno del Congreso del Estado. Hemos hablado con Ernesto Prieto, hemos hablado con los representantes del Partido Verde, del Partido Revolucionario Institucional. Han mostrado una inclinación y una convicción sobre que el tema se discuta y que se procese como ratificación. Sin embargo, sí se requiere una consistencia en la oposición para que esto sea posible, para lograrlo por encima de la mayoría de Acción Nacional. Y si no, por lo menos, la discusión pública que se dé al respecto, no más allá de si se procesa o no como ratificación o como pase directo o aviso por parte del gobernador Diego Sinué. ¿Tú cómo estás viendo este tema, Alma? Sí, mira, sabemos que hasta el momento, Javier, pues el gobernador no ha mandado ningún aviso al Congreso del Estado de ratificación o de ponerlo a consideración del Pleno. Han mantenido este tema sumamente hermético. Sin embargo, pues este tema tiene que pasarse al Congreso del Estado. Definitivamente, número uno. Y número dos, tiene que discutirse. Y sabemos que quizá la planadora del PAN vaya a aprobar esta continuidad de estas personas. Bueno, en especial de este señor, ¿no? Y de ser así, aquí lo que nos queda es un gran tema, un gran tema que hemos venido de verdad luchando para que se ve, que es el gran tema del debate, que se abra el debate, ¿sí? Que se discutan y que se analicen y que se pongan en la máxima tribuna del Congreso, de nuestro Estado, que es el Congreso local, que se expongan cuáles son los motivos por los cuales la oposición no quiere la continuidad de este señor. Con números, con datos reales, con datos tangibles, el por qué no es posible que este señor pueda continuar, ¿no? Quizá en un momento dado ellos con su aplanadora lo puedan ganar, pero el debate sabemos que nosotros lo vamos a ganar. Y el gran tema que hemos venido discutiendo en estos últimos días es que debe de existir en Guanajuato una verdadera oposición, un verdadero contrapeso. Y obviamente estamos obligados, como bien lo comentabas, a mantener la misma actitud, porque no tendríamos por qué bajarla. Somos y tenemos que ser la voz del pueblo, esa voz que nos escucha, Javier, esa voz que se mantiene callada, esa voz que se mantiene fuera de los medios, que simplemente ve, pero que siente, que percibe y que no está de acuerdo en muchos temas. Y nosotros tenemos que ser esa voz, no solamente estar como el resto de los partidos políticos, con la pena, ¿no? Pero pues que el todo le aprueban ahí al gobernador en el Congreso del Estado. Tiene que haber oposición en Guanajuato. Así es. Pues bien, son los temas que ahorita en seguridad están causando crisis en la controversia pública, pero también en los hechos, y creo que es la parte importante. Ahora bien, Alma, finalmente el último tema. Hemos estado informando lo que ocurrió el día de ayer en la toma de protesta de Beatriz Hernández como alcaldesa de Salamanca. Hemos estado mencionando y hemos, en este momento, informamos hace un momento, como el Pedro Padre Gutiérrez Farías, quien es, pues, protagónico en esta investigación que se ha realizado. Hay que decirlo con puntualidad, la Procuraduría General de Justicia no lo ha indiciado a él en lo específico. Ha tenido que investigar, por orden de una jueza federal, ha tenido que investigar las acusaciones, las denuncias de abusos físicos de vejaciones dentro de la ciudad de los niños. Este albergue importante que tiene ya mucho tiempo existiendo en Salamanca y en Irapuato, en puntos diversos de Guanajuato, inclusive algunos en Michoacán. Se hizo una investigación muy exhaustiva, es un trabajo realmente amplio, que en lo particular la Procuraduría General de Justicia, te digo, no ha abierto un proceso contra él. Y es parte de lo que se ha discutido a nivel nacional con organizaciones de la sociedad civil que desde la Ciudad de México han pugnado porque se integre una investigación más amplia por parte de la Procuraduría General de Justicia. Y en otro ámbito, la Procuraduría General de la República también ha hecho procesos al respecto de lo que ocurre con la situación de los niños o la situación que vivieron los niños en la Ciudad de los Niños. El DIF también intervino, hizo posesión del inmueble, del albergue en la Ciudad de los Niños en Salamanca y se ha retomado y se ha reintegrado, se ha entregado el inmueble nuevamente al Pedro Padre Gutiérrez. Es un tema que sigue abierto y en ese contexto Beatriz Hernández decide invitarlo a la mesa de honor, a la fila de honor en sus invitados dentro de su toma de protesta. ¿Cuál es la postura de Morena, Alma, en este respecto, tomando en cuenta, me parece a mí, la debida institucionalidad que debe de mantener una alcaldesa, una presidenta municipal, ante temas que están todavía abiertos? ¿Qué decía al respecto, Alma? Sí, mira, Javier, en este tema pues estoy enterada, obviamente seguí toda la investigación de ustedes muy interesante sobre este caso. Bueno, yo ahorita lo que te puedo decir es que el día de ayer sé que esta persona estuvo entre los invitados de honor y yo, bueno, nosotros como partido no estuvimos dirigiendo, por así decirlo, las invitaciones, ni mucho menos el evento, ¿no? Ni a quién se le ponía en qué fila o a quién se le ponía en qué otra, ¿no? Creo que es un tema que nosotros tendremos que platicar de cerca con la alcaldesa Vete Hernández para verificar cuál es su punto de vista y, bueno, cuál es el tema, cuál es el fin, hacia dónde ella quiere llevar este tema, ¿no? Porque definitivamente es un tema sumamente polémico, sabemos y tengo toda la información de este caso y en los próximos días, si no es que el día de hoy, estaremos hablando con Vete Hernández para revisar este tema de manera muy detallada. Así es. Pero hasta el momento yo lo que te puedo decir es que el comité estatal, bueno, pues no está dirigiéndole las invitaciones, ni está a los alcaldes, ni está dirigiendo con dujo de detalle a quién se le puede invitar y a quién no, ¿verdad? Esa fue una decisión exclusivamente de los alcaldes y en su momento nosotros estaremos viendo este tema con ella. Correcto. Hablaba ella de regresarle su honorabilidad. Yo te comentaría, digo, no sé si coincidas al respecto, más allá de un tema de afinidad personal, ¿puede ella tenerla con el padre Gutiérrez sin ningún problema? Digo, pues creo que eso no está en discusión. Pueden tener afinidades, pero yo creo que lo importante aquí es la postura que debe de tener Neutral como gobernante, como alcaldesa de Salamanca, ante un asunto que se está revisando y se está investigando. Nosotros estaríamos platicando con ella en los próximos, muy próximos días sobre este tema. Javier, es lo que te puedo decir al respecto. Correcto. Muy bien, Alma. Pues mira, te agradezco mucho la apertura para hablar de estos temas. Es más importante lo que se está hablando finalmente sobre la violencia en Guanajuato. Creo que ese tema es el que es completamente transversal en todo el Estado. De costa a costa tenemos un problema terrible de violencia criminal y concretamente en esta zona de los zapaseos es un tema que sigue abierto y que yo creo que el gobierno del Estado tendrá que abrirse también para discutirlo con los alcaldes de oposición que quieran o no manejar el mando único. Así es, exactamente, Javier. Bueno, pues fue un placer platicar contigo como siempre, poder tener esta apertura en Zona Franca con estos temas, como bien dices, sumamente delicados. Un abrazo a ti y a todos tus colaboradores y al público en general que te sigue diariamente. Muchísimas gracias, Javier. A ti, Alma. Alma Caras, gracias por este contacto telefónico. Gracias. Gracias.